Música ¿Por qué estás del Mokin, Homero? Hoy es un día, un día especial Es un día majestuoso para la historia del dios de los autos, amas y caballeros Porque finalmente una marca de autos ha reconocido la magnificencia y la soberanía de mi existencia Y me están tomando en cuenta para enviarme un comunicado de prensa Y además la presentación oficial de un auto, auto al que reaccionaremos hoy Estamos hablando del totalmente nuevo Chevrolet Tourbeth Z06 Así que agradecer a Chevrolet Perú por tomarme en cuenta para enviarme este filme de presentación del vehículo No voy a quitarle mucho tiempo Dicho sea de paso y entre paréntesis, amiguitos El hecho de que me tomen en cuenta como si yo fuera prensa No quiere decir que ahora somos besties Solamente quiere decir que deberían comunicarse con mi asistenta personal Y conseguir mis tarifas publicitarias De esa manera sí conseguiremos una muy bonita y larga amistad ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Así que no crean ni por un segundo que por enviarme un correo con un video Cuando la c***en próximamente Y estoy seguro de que lo van a hacer No voy a decir lo que piense en este canal sobre sus autos ¡Ay! ¿Quién dice que mi personalidad no es encantadora? Usted es diabólico Bueno, el comunicado de prensa dice lo siguiente Mientras las revelaciones de vehículos nunca volverán a ser iguales Este cortometraje nos muestra el debut del totalmente nuevo 2023 Chevrolet Corvette Z06 Un filme creado para mostrar al mundo El más legendario Corvette Z06 a la fecha El filme tiene como protagonistas a la estrella de baloncesto profesional Medañista olímpico de oro Y además un gran entusiasta de los autos Devin Booker Y a la rompedora de récords Túner y piloto Emilia Hartford Además de ingenieros y diseñadores Que trabajaron incansablemente Para traer la última tecnología Y logros de performance Al mejor vehículo de calle hasta la fecha ¡Oh! Están hablando durísimo y muy fuerte Sobre el Corvette Así que vamos a ver esto Algo totalmente disruptivo Algo nunca antes visto Un filme de revelación de un auto Esto no es un evento de revelación Así que vamos a verlo juntos Y vamos a reaccionar al nuevo Corvette Z06 Y ¡Play! La primera fusión de este vehículo Está sujeta a cambios Es el modelo 2023 Chevrolet Corvette Z06 Ningún animal fue herido o destruido Durante este video ¡Oh! 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 ¡Me estoy incitando! ¡Oh! ¡Rines de fiebre de carbono! ¡Paremos esto! ¡No sé! Imagínense lo que va a hacer el ZR1 Y luego el Zora Si este tiene rines de fiebre de carbono Empezamos fuerte el año ¡Me c***o echado! ¡Vamos a ver! Estamos aquí ¿Qué nos ofrece? Recordemos que tenemos un auto Yo soy digamos el nivel de guacho Ay guacho Cómo suena ese motor Suena espectacular De verdad que suena como un Ferrari Totalmente diferente Totalmente diferente Qué belleza El origen El Z06 era un código Para un Corvette orientado A track, autódromo La única forma de ordenarlo Era escuchar a las personas Y si querías ir al circuito Podías pedir un Corvette Con ese paquete Z06 Pero no era un vehículo de producción Si quieres ir más rápido Parar más rápido Voltear más rápido Básicamente es la versión Más orientada a track Desde la sexta generación Han movido El vehículo de carrera Homologado Al vehículo de producción Cada vez más cerca Uno del otro Cada vez son más parecidos Poner lo mejor de Corvette Y expandir la pantalla de performance Es poner lo mejor de Corvette Todo junto Y expandir la performance Hasta los límites Y más allá En mi búsqueda de performance El Z06 Era el carro En mi búsqueda de performance El Z06 Era un carro Que era básicamente Un auto de carreras Para calle De clase mundial La primera vez que experimenté Un Corvette En la calle Dije Era Que era un auto de calle Por la posición de manejo Que era un auto de carreras Perdón Por la posición de manejo Y que era perfección Decir que se siente Como un supercarro No es suficiente Él es el El basquetbolista La otra La otra Emilia Hartford Seguramente Han visto sus videos En YouTube Porque ella tiene un Corvette C8 Turbo Que tiene como Mil y pico caballos Es una locura Que lindo Le queda ese color verde Igualito En mi polera El Z06 Es el motor Meet and Jumping There was a niche following Oh, como suena For the immediate response The lightweight Visceral feel Of a Este sentimiento visceral Que te da La respuesta inmediata De este motor 5.5 V8 De cigüeñal plano LT6 Es espectacular Our train Would we need to do that O sea ¿Qué motor Podría lograr Todo lo que ellos querían Eso era lo que estaban buscando A la hora de construir El nuevo Z06 La única manera de lograrlo Era hacer El motor Naturalmente aspirado Más potente De la historia De Corvette Y eso es lo que ha ocurrido Llega a tope De potencia A las Llega a tope de potencia A las 6700 RPM Es vuelterito Claro No es un turbo No puedo esperar A ver lo que la gente Va a armar Con esta De cargo Qué rico suena Papá Ahora cuánto va a costar Este, ¿no? 150 mínimo En Estados Unidos Pero suena que es una belleza De manera eso da El sonido de este carro Es incomparable Con ningún auto americano Nunca antes visto Si, los V8 suena hermoso En su configuración normal Pero este suena Brutal Brutal Fascinante Emilia Harford ¿Por qué me asiste tanto? Esto es cool Esto es cool Sí Tengo que ver el motor Por favor Que sea H Que sea H La madre De facto Al camarero Eres un enfermo Amigo Ella ha roto un récord Por tener el Corvette Más potente Y más rápido del mundo C8 Su Corvette Es el más rápido del mundo ¿Puedo comenzarlo? Un engine de esta naturaleza Es realmente Jugando en el espacio exótico Tenemos nuestras manos Realmente untadas Para comprar Las mejores pistas de aluminio Pistones Titanium Los mejores componentes Estaba en este nuevo Z06 Todo con aluminio forjado Y comprar El mejor aluminio forjado Para construir Los pistones Las bielas Todo ¿No? Lo más importante De moverse A un cigüeñal plano Es que las masas del motor Ahora se van a mover Mucho más rápido Y esto permite Mucho más dinamismo De cualquier otro Small bloco O sea B8 De bloque pequeño De antes 650 caballos de fuerza En un motor Naturalmente aspirado A B8 Se puede lograr Con esto Claro que ellos Han logrado más Han logrado 670 Han logrado construir El motor Que querían tener Que era un motor De cigüeñal plano La gran pregunta Detrás del desarrollo De esto Una de las cosas Más impresionantes Es como han logrado Hacer este motor Naturalmente aspirado Y mantenerse dentro De las restricciones De emisiones Recuerden que las emisiones Son las que matan A los motores Naturalmente aspirados Y este B8 De 670 caballos de fuerza Logra mantenerse Dentro de las emisiones En una marca Que tiene pocos Productos de performance Y tiene que mantenerse Dentro de los estándares Es una marca generalista Todos estamos acostumbrados A cambiar en un B8 En 6500 6800 A lo mucho Este te arranca Hasta casi 9000 RPM Y puedes hacer el cambio Es una locura Las RPM Voltean Hasta arriba Mira como jala El hecho de que Te ve que es natural No es que es No es que está Exagerando Y el motor 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 Todo el camino Hasta la línea roja Se siente como El poder Desarrolla 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 Normalmente Un motor Turbo Tiene el problema De que Los naturalmente aspirados No pues Los naturalmente aspirados Y eso es parte De la ventaja De tenerlo naturalmente aspirado Porque este es un auto De circuito No es un auto De líneas rectas En donde no te interesa Mucho Una salida tan potente Además que hay Los antilagos Y todo eso Aquí tú quieres la potencia En todo momento En cualquier momento Porque es un auto De circuito Z06 Tiene que lograr eso Y eso se logra Perfectamente Con un motor Naturalmente aspirado Y bravo Chevrolet Han hecho Posiblemente El mejor motor Naturalmente aspirado No sé Si del año Solamente No sé Si solamente Del año Porque es Chevrolet No es Ferrari No es Lamborghini Es Chevrolet Planeta Ya me prendí Mira Voltea hasta 8600 RPM Casi 9000 RPM Que locura Es una pendeja Este carro Es posiblemente El auto de performance Más ambicioso Y si logra Todo lo que ellos dicen Mejor logrado De la historia A la fecha Posiblemente Porque estamos hablando De Chevrolet Recuerden Y no estamos hablando De un carro Que va a costar Medio millón de dólares Como un Ford GT Cada vez que escucho Esa cosa Es maravilloso Durante el curso De 70 años Cada vez que escuchaba El Corvette Del 62 de mi papá Me parecía espectacular Y es esta Visceral V8 Small block Experiencia Y ahora tenemos Esta experiencia Visceral De bloque pequeño Que me parece Espectacular En ese Se está diciendo Ahora tenemos Un motor Completamente diferente El Corvette Son Pero también Que te permiten Que estás en el Flatflank range Queríamos mantener El sonido del Corvette Pero también Hacerte saber Que estabas en un carro De cigüeñal plano Claro, sí No suena tan agudo Como suenan Todos los cigüeñales planos No han querido Copiar un Ferrari Que suene igual A un Ferrari Han querido mantener Un poco de la esencia Del ronquido Del V8 Tradicional Pero sí le han dado Este toque Al final Ahí atrás Se escucha Y le ha dado Un sonido muy particular Muy especial Muy bonito Si me lo preguntan Personalmente Preferiría Que se escuche Al 100% Como un cigüeñal plano Y punto Que se escuche Como un Ferrari Y punto Pero creo que Tiene su punto A favor del hecho De que tenga Su propia personalidad Y se escuche Y se escuche Como un megáfono Así que cuando el sonido Que se escuche En realidad refleja De las superficies parabolicas Y eso proyecta El sonido En el oído del driver Que locura Que locura Así que el sistema de escape Lo han diseñado Como un megáfono Reflectivo Lo que logra Que cuando sale El sonido El sonido Sale Manteniéndose Obviamente Bajo las restricciones De ruido Que tiene que haber En muchos países Del mundo Pero regresa A la cabina Sin tener que utilizar Sistemas Artificiales Que utilicen Los parlantes No Es el sistema de escape Que hace que regrese Un poco de sonido A la cabina Y que tú te puedas Disfrutar De todo ese ronronear Espectacular Del V8 Más que cualquier Alrededor Que normalmente El que está atrás del carro Es el que la vive Verdaderamente Esto te permite Estar dentro de la cabina Y sentir el ronronear Del auto Como todo el mundo Lo está escuchando Como el piloto Y disfrutarlo Papá ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? En cabina suena perfecto Suena como Normalmente en cabina Se escuchan las cosas Un poco Menos gloriosas Si no tienes Un sistema de simulación En este caso No hay un sistema De simulación electrónica En los parlantes Y aún así se escucha bien Qué rico carro Miren A dónde se van las vueltas Parece un Honda Civic Time Por de los 90 La perfección Y también La raunz Que el cronco de flat plane Provió El cronco de flat plane Es una simponía Es una simponía De sonidos Es si voy al plano Es una simponía De sonidos Es una simponía De sonidos Es una simponía Estoy seguro Convertible también Es un superauto Madre hermano A precio de qué O sea Hay países en Latinoamérica Literalmente en mi país Tú te compras Con esos 150 mil dólares Un BMW M5 O con 130 mil dólares Te compras un M4 Esta p*** En Estados Unidos Que de 150 160 mil Y mira lo que es Es una obra maestra De la performance Es un Ferrari Es un Lamborghini A precio de M O RS O AMG Dios mío Hasta dónde vamos a llegar Señores Pónganse a pensar Por un segundo Si esto es el C8 ¿Qué va a ser el C9? Dios mío Me c***o Toda la cinemática Está Está En función Al sonido Del motor Y es que Esa es Esa es la princesa Del baile El cigüeñal plano En verdad O sea La princesa Del baile Que le da No solamente El balance Y la potencia Inmediata Y la capacidad De voltear Muy arriba Sino también Le da ese sonido Que es Pero The artistry Hay un tema De arte Detrás también De estos autos No solo el Corvette Cualquier auto deportivo Siempre hay un poco De arte detrás Un poco De escultura Un poco De diseño De moda O sea El motor No está ahí Ni está así Porque Caído porque sí No Está ahí por un motivo Y hay un tema Estético detrás Y hay un tema De arte detrás Así son los automóviles Deportivos Así deben ser Todos Los automóviles Deportivos Llevando las cosas Al límite Siempre Y llevándolas De la manera En la que Todo sea Lo más perfecto Y hermoso Posible Pero al mismo tiempo Lo más Performante Posible Es hermoso el auto Es bellísimo Cuando está sin el techo Todavía se ve más bonito Cosa que es raro Normalmente los convertibles Bajo mi punto de vista Se ven más bonitos Cuando están con el techo Siempre que sean el techo Porque yo prefiero Los coupés Que los descapotables Pero este carro Se ve espectacular Una cosa que le puedo criticar Es que creo que podría tener Un poco más de estrambosidad A nivel body kit Creo que se ve muy igual Al Corvette Stingray normal Son pocos los detalles estéticos Que lo hacen ver diferente Y O sea Si tú no sabes nada De autos Diferenciarlos Va a ser muy difícil Y la cosa Es que todo el mundo Vea que tienes Una versión especial Que todo el mundo Vea que lo que tú tienes Es algo por encima De eso se tratan Los superautos Que todo el mundo Sepa que eres superior Y que tienes las bolas Del tamaño Pero De un tipo Hidrocefálico Pues Entonces Eso La baja un poco Yo hubiese preferido Que tenga un body kit Un alerón Una cosa más Estrambótica Estrambótica Yo sé que eso le corresponde Al ZR1 Pero creo que siendo Este carro tan especial Con un motor tan especial Lo merecía Es opcional La llanta de fibra de carbono Así como los frenos De fibra de carbono Deben costar un p*** de plata Pues En Porsche Aquí en mi país Un juego de frenos De fibra de carbono Para un 911 Te cuesta 20 mil dólares El juego Imagínate lo que cuestan Los rines Como opcionales De fibra de carbono Costar una p*** Cállese Tome mi dinero Queríamos hablar De cómo podemos Hacer este externo Y cómo Hacer el interior A otro nivel Queríamos hacerlo De una forma En la que Llevemos La experiencia De performance O sea Como que se vea La performance No solo se sienta Sino que también Se vea La performance Por dentro Y por fuera Hacia el siguiente nivel ¿No? Los diseñadores De este auto Bajo mi punto de vista Han utilizado mucho Lo que está de moda En las redes sociales ¿No? Han utilizado muchas referencias De los tuners De Instagram Los tuners Influencers Y que le hacen A sus autos Y han utilizado eso Como para Una inspiración Para bueno Los chicos Les gusta Que haya fibra de carbono Hasta por la p*** Les gustan colores Estrambóticos En los interiores Hagamos eso O sea ¿Para qué? Vendérselo al basquetbolista Al futbolista Y que él lo va a hacer Con otro No, no Yo se lo vendo así Y le va a gustar más Y se van a vender más rápido Y así va a ser Y seremos ricos Ahora con la crisis En los microchips Car***o Ahorita hay 25 Corvettes No más De los Stingrays A la venta En Estados Unidos Y tienes lista de espera Hasta julio Este carro Lo van a entregar En 2023 Bellísimo todo Pero comprarlo Va a ser un tema O sea No por no poder pagarlo Para muchos Sino porque Te lo entreguen Para cuando Ojalá que General Motors Ya haya solución Uy Lamborghini Mira, mira, mira Vieron, vieron Vieron el capó Adelante Ese corte Es Lamborghini Aventador Esa c*** Chéver, boleta Ese corte Es Lamborghini Aventador Beautiful Alguien ha mirado La hoja del costado En el examen Ahí, ¿eh? Allway Corvette Mi abuelo Se trabajaba en él Cada día Cada vez Que iba a su casa Mi abuelo Solía trabajar En su Corvette Del 75 Todo el tiempo Y ahora veo esto Y digo Es una p***ada Y está de p***a madre Y la verdad Es que esperaba Que sea más alto Para ser un jugador De la NBA Pero bueno Ahora todo Se trata de velocidad Yo era aficionado Dicho sea de paso A la NBA Cuando estaba en la escuela Pero soy de De otros tiempos Soy de la época De Lebron O más conocido Como Negrón James Y de Kobe En sus mejores épocas Pa' descanse No me encanta El volante cuadrado Del Corvette Nunca me ha gustado mucho No me parece Nada práctico Sinceramente El volante cuadrado Del Corvette Sobre todo En la conducción No deportiva Porque en la conducción Deportiva Estás así Y haces esto Y esto Punto Pero en el mundo real Estás así Todo el tiempo Y un volante cuadrado Siento que debe ser Incómodo Muchas veces En los primeros años Estás leyendo La lista Oh, esta persona Es mejor que esa persona Sé que dicen Lo mismo En los vehículos Y finalmente Me he llegado A un punto En el que Estoy solo Compete Contigo Yo mismo Yo he visto Mi carrera Y mi performance Hacer tremendos Strides Yo he llegado A un punto En mi carrera Y mi performance En donde He decidido competir Contra mí mismo Solamente para mejorar Creo que eso Lo estamos usando Como una analogía Con el Corvette Un poco como que Metiéndole un codazo A Ford De que Ustedes no compiten Con nosotros aquí Ustedes pueden tener Todos los Mustangs Y las ventas Que les dé la gana Pero aquí No tienen nada Aquí No son nadie En la cancha Corvette Corvette es único Y ustedes no se atreven A competir Y eso es verdad Bueno este caballero Definitivamente va a ser Embajador del auto Igual que Emilia Harford Seguramente también Le van a dar uno Esa yegua Como una de estas yeguas En verdad no es que sea Ninguna yegua Simplemente excita Por el hecho De que es una mujer Que le gustan los carros Ojalá no me desponeticen Por ese comentario Machista A pesar No, no se ve bien El carro Que más tienen para nosotros Al autódromo Papá Su hábitat natural No, no se vea No, no se vea Bien, no se vea Bien, agrega Y Steve autódromos importantes para hacer tiempos. El mundo. El Nürburgring es el test definitivo. Cada curva, alta velocidad, baja velocidad, bajo grip, alto grip, todo es un reto, muchos retos y realmente estás llevando al límite a cualquier auto que hay aquí. Cualquier clase de desafío que puedas experimentar en cualquier parte del mundo lo vas a experimentar en el Nürburgring. Así que sí, es la pista de pruebas definitiva por algo todas y cada una de las marcas de autos deportivos en la tierra llevan sus autos antes o durante las pruebas, mejor dicho, al Nürburgring. Cuando piensas en un superauto piensas en velocidad, en caballos de fuerza y nada más, básicamente. Buena suerte, no te mates, lo dudo mucho porque eres un piloto profesional. Yo sí, personalmente, posiblemente, no posiblemente, definitivamente me llevaría a todas y cada una de las vallas. Al igual que todos ustedes, así que no se hagan las princesas aviondas. Conozco más de un imbécil que cree que porque sabe jugar bien a Z Corsa podría meterse en el Nürburgring y hacer lo mismo. ¡Hey, lo dudo! Todos los sentimientos que sientes en el auto de carreras están ahí, en el Z06. Bueno, eso dice la marca que te vende el carro también. Y si realmente queremos que Corvette competa en la escena mundial y en la escena mundial, entonces tenemos que empezar a vender autos con la mano derecha. Tenemos que. Queremos que compita en todas las competiciones europeas también y para eso tenemos que comenzar a vender autos que tengan el volante a la mano derecha. Así que esto confirma que Corvette Z06 por lo menos llega a Europa. Amigos españoles que nos están mirando, posiblemente lo van a poner a la venta en algunos países de Europa también. Los competidores tienen que estar un poco nerviosos. Ustedes han realmente golpeado la cabeza con esto. Cosa que no pasaba siempre. Hay muchos Corvettes que no llegaron a Europa. Así como muchos Camaros y muchos Mustangs. Pero nunca podría haber pensado dónde estaríamos hoy. La nueva Z06 trae el fin. Nunca podría haber adivinado a lo que hemos llegado. Es un auto de entusiastas para entusiastas. Me veo a mí mismo hace diez años. Y nunca pensé que íbamos a construir el auto con los mejores neumáticos, los mejores rines, la mejor performance, la mejor aerodinámica. Es un sueño hecho realidad. Cualquier sueño que haya tenido un niño hecho realidad. Realmente abre las puertas mucho más allá de lo que se puede llegar a hacer con un Small Block V8. Definitivamente ninguna marca hasta ahorita ha hecho lo que ellos han hecho en este tiempo de emisiones y restricciones como ellos han logrado con el Corvette. No habría que ver si no hubiera metido con algún software. Pero en general está de p***. Así caballeros, 670 caballos de fuerza de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.6 segundos. Os presento al nuevo Corvette Z06. Todavía no confirman precios. Yo, como les digo, calculo 150 mil dólares para Estados Unidos aproximadamente. Tenemos un auto espectacular. Creo que después de haber visto esto no hay nada más que decir. Más que yo soy José Miguel Calderón. Muchas gracias por seguirnos. Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos oficial en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos. ¡Gracias!